David Casas presenta un programa de revista desde Tulsa para el mundo, urbano, sin fronteras, a través de 104.9 100.3 FM, que buena Tulsa, y 100.5 FM, viva radio. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa de Urbanos Sin Fronteras, y en esta ocasión quiero presentarles a Emma Landeros. Emma, mil gracias por este tiempo que nos das. No, sí, gracias por estar aquí. Como ven, estamos en un set de televisión, y pues bueno, creo que Emma se convierte en un orgullo de nuestra comunidad. Pero antes de entrar a lo que haces y por qué estamos aquí, me gustaría conocer un poquito más de tu trayectoria, para que otra gente sepa lo que tomó y llegara a dónde estás. Sí, claro. A los tres años, mis padres los trajeron aquí en Pryor, es un pueblo muy chiquito. Ahí empecé a aprender el inglés, y fui desde entonces a esas escuelas ahí en Pryor. Ya después, ya que mejore mejor el inglés, decidí que quise seguir mis estudios, y gracias a Dios, mis padres me ayudaron a lograr mis sueños a ir a la universidad aquí de Oklahoma, OU. Ok. Empecé allí, y al fin, después de seis años en el colegio, si se me tardó mucho, pero seis años, por fin me gradué, fui la única ahorita en mi familia, que fui graduada de una universidad. Entonces fue un orgullo mucho, nomás pude tener la oportunidad de graduarme. Y ya después empecé a comunicarme mucho con el jefe de meteorólogos aquí, Mike Collier, y él me ayudó mucho a comunicar, no solo de comunicarnos durante mi tiempo ahí en el colegio, pero él me ayudó mucho, miraba mis videos, me daba consejos. Y en 2019 me trajo aquí, y empecé a trabajar aquí por un ratito, unos cuantos meses, nomás a ver si eso es algo que me gustaba. Que realmente te gustaba. Oh, y al fin me quedé fascinada con este lugar, las personas aquí son muy amables, y cuando regresé para atrás al colegio, pues dije, quiero volver aquí, este es el trabajo para mí. Toda mi familia es aquí de Oklahoma, entonces al fin quería buscar trabajo más aquí local para que ellos me puedan ver también en la televisión. Oh, claro. Y pues con la comunidad me ayudaron y comunicándome con Mike, pues me trajo aquí. Ok, qué bien. Emma, yo creo que para la mayoría de los estudiantes, la prepa, high school, es algo clave. Para ti, ¿cómo fue la high school? ¿Fue algo difícil? ¿Ya estabas centrada en lo que querías? Cuéntanos. Pues sí, desafortunadamente para mí fue más difícil porque no solo fui la única que quería estudiar Meteorología, pero las personas ahí que según te ayudan a tomar, a guiarte, especialmente antes que te gradúes, no fueron las mejores personas para mí que me ayudaran. Entonces, cuando empecé ya los estudios, sentí que lo tuve que hacer más yo sola. Ok. Entonces, hay diferentes, si lo pudiera volver a hacer otra vez, haría diferentes cosas, pero es muy clave allí en la high school, especialmente buscar, asegurarte que el colegio que tú quieres, sí ofrece, pues depende de lo que quieres hacer, pero también hay ciertas clases que diferentes universidades aceptan y no. Entonces, yo por dos años fui aquí a RSU en Claymore, según para tomar unas clases y luego para ir a la Universidad de Oklahoma. Y como no tuve nadie que me dijera nada de eso, entonces cuando llegué a OU resulta que había unas clases que no lo aceptaron. Sorpresa, no las tomaste más. Sí, y creo que por eso, por eso al fin me tardé seis años en graduarme, pero yo pienso que ahí en la high school es muy importante encontrar a alguien que sí te ayude, buscar becas, eso fue muy importante. Eso te iba a comentar, ¿qué les aconsejarías que busquen para guiarse mejor? Pues hay, ya que estuve en el colegio, hay muchas becas que ofrecen, y estuve muy enojada porque no sabía de ellas, ofrecen para, si eres la primera en tu familia a ir, la primera generación a ir al colegio, te ofrecen becas. Si eres mujer también. Si eres mujer, sí. No, hay de diferentes, es nomás preguntar. Así es, yo supe de una beca que era para las personas que eran zurdas. Oh, mira, ¿ves? Y lo si eres latino, aparte. Entonces, sí, creo que tienes mucha razón, buscar y buscar y preguntar. Si uno te dice no, sabes que hay algo más y que eso no te detenga. Sí, que no te tenga miedo, sigue preguntando porque eso es algo que yo, si lo pudiera volver a hacer, voy a hablar. Eso es lo que cambiaría. Sí, preguntaría y si uno me dice que no, pues seguir buscando otro lugar, especialmente como lo que yo quería hacer, meteorología, pues si busco entre los clases y los profesores, ellos también estaban ofreciendo becas que yo no sabía porque nunca pregunté. Ya una vez estando en la universidad, no preguntaste más por becas. Sí. Ok. Eso fue lo propio, pues no tenía nadie que me haya ayudado. Yo creo que siendo, como dices tú, la primera en tu familia que fue a la universidad, pues muchas veces no entendemos eso de por qué la universidad es tan distinta en otros países como aquí. En mi caso, en México, vas y te inscribes y dices quiero esta carrera, te dan las materias que vas a tomar y tú ya nomás vas una, otra, otra y otra y otra, completas, te graduaste y aquí no. Aquí tú tienes que ir a seleccionar y estar pendiente porque en algunos casos me ha tocado que empiezas la carrera y a los dos semestres cambia el currículum. Entonces ya no te aplica en el que entraste, aplica el nuevo. Y si no preguntas, vas y tomas las materias, dióquiz. Sí. Tiraste tu tiempo y tu dinero. Y tú dices, pero si yo estoy haciendo lo que tú me dijiste. Ah, pero es que al final de cada semestre tú tienes que venir con el consejero y actualizarte. Algo así más o menos fue lo que pasó. Sí, y no solo eso, si no te pones, si no estás fijándote en las clases, unas nomás las ofrecen en tiempo de otoño y si te la pasas, pues te tienes que esperar un año. Y eso es también el caso de muchos estudiantes allí que están más de cuatro años, es porque se pasó o se llenó y no hay otros profesores que ofrecen el curso. Y es, no, aquí lo hacen muy difícil, pero pues cada año que te quedas es más dinero y ese es el problema. Así exactamente. Y es el problema tanto para ti como estudiante que tienes que juntar más dinero. Y este, no, pues sí. De tus materias, cuéntanos, ¿qué fue la que más te fascinó y por qué? Pues, específicamente las clases, pues que se tratan de meteorología. Desafortunadamente, pues nomás es como una de esas clases o dos al semestre y lo demás es pura matemáticas, físicas y es cosas. Así que a mí, pues no soy la mejor en matemáticas, pero es muy, la mayoría de las clases es, hay muchas clases de matemáticas. Eso fue el que no me gustó tanto, fue muy estresante, pero poder entender cómo todo el mundo aquí donde vivimos, cómo se forman las nubes, todo eso, eso fue muy fascinante para mí. Pero también fue difícil tratar de figurar cómo se dice todo en español y comunicarlo, eso también. Ok. Entonces, si mis padres querían saber algo de eso, pues. Platicarles a ellos, sí. Sí, típicamente en una plática no vas a meterte en tanto detalle como comparado a uno en inglés. Entonces, eso fue lo más difícil, pero. Y pues me supongo que tus papás querían saber qué estás aprendiendo. Sí, era como, ay, ¿cómo te explico? Ok, qué emocionante, ¿no? Eres la primera en tu familia. ¿De cuántos hermanos? Soy la más chiquita de seis. Ok. Sí. O sea que tú cerraste con brocha de oro. Y andó a la universidad. Sí. Qué bien. Qué bien, ¿no? Pues un orgullo para toda la familia, ¿no? Oh, sí, no, creo que más orgullo de mi papá fue tan emocionante poder, que ellos hayan dado la oportunidad de estar ahí presentes durante ese tiempo. Fue más orgullo, pues, mirar la cara de mis papás y decirles, pues, gracias, causa a tus sacrificios, yo estoy aquí y tuve la oportunidad de grabarme. Qué bonitas palabras. Gracias a tus sacrificios, estoy acá. Sí. Y qué bonito que tienes la oportunidad de decírselos, es algo muy bonito. Y, pues, ahora también, pues, estás abriendo la puerta a tus sobrinos, a primos, mostrándoles el camino de que hay otras oportunidades. Sí, somos una familia muy grande, tengo 10 en total sobrinos y sobrinas, y uno en camino, entonces vamos, somos muchos de variedades de edades y mirarlos ya en la escuela y bien orgullosos, ay, tengo una tía Emma. Y sale en la televisión. Sí, siempre le cuentan a sus clases, entonces, mirar como una de mis sobrinas que dijo que yo también quiero ir al colegio, como Emma, eso es algo, pues, poder saber, mira, yo estoy inspirando a mis sobrinos y sobrinas a que sigan. Porque es importante, uno no tiene que ir al colegio, hay diferentes carreras, pero a la misma vez, teniendo la oportunidad, si de veras quieres estudiar, porque no es nada fácil, si es difícil, pero si de veras lo quieres hacer, si se puede y ya después, ya cuando te gradúas, todo se calma, te puede relajar y es como le puedes ir ya después de ir. Ahora sí puedes vivir la experiencia, ¿no? Sí, ahora sí, para que valga la pena todo. Sí, ¿verdad? No, y has mencionado algo muy importante que, este, hay muchas opciones, lo importante es, este, que todos estemos conscientes de que las hay y que, pues, las podemos disfrutar y que están para todos. Las opciones y las oportunidades, cualquier carrera, cualquier oficio que queramos, este, es bueno. Y yo a mi hijo le digo, estudia algo, lo que quieras, pero estudia algo. Ya después de ahí, este, claro que como padre mi deseo es que te vaya súper bien en lo que le digas, pero si por alguna razón decides hacer otra cosa, tienes un respaldo donde dices, hey, yo tengo este título y puedo trabajar de eso. Pero, pero opciones hay muchas, este, hay gente que estudia, no sé, para enfermero y está en una cocina, pero está feliz. Este, pero, pero en determinado caso, si por alguna razón quiere volver a la enfermería, ahí está la opción. Ajá, sí. Muy buen consejo de eso. Sí. También teniendo esa opción, por si acaso, pero que también no, no se sienta uno como obligado, si, si tiene un, un deseo, quiero ser enfermero, y está en la clase, que no se sienta feo decir, pues, fíjate, ya en la clase no me está gustando. Está muy perfectamente bien cambiar entre ese tiempo, pero hacerlo lo antes posible, antes que ya gastes todo este tiempo tomando esas clases. Así es. Eso también es muy común, muchas personas con quien yo estaba, es como esta es la tercera vez cambiando todo lo que me voy a agradar, pero, afortunadamente para mí, desde que estaba chiquita, esto es lo que yo quería hacer. Ah, qué, qué genial y qué bueno que lo, que lo mencionas, sí, a veces uno ya trae el gusanito, que, qué es lo que quiere ser, y termina haciendo eso, pero, este, es bueno también lo que mencionas, si por alguna razón quisiste ser enfermero, pero a mitad del transcurso te das cuenta que lo tuyo son los números, está bien, cambia. Pero lo más pronto posible, porque sí, cada semestre y cada materia cuestan, y, este, y, pues, más que nada, aunque uno dice es joven, tiene el tiempo, pero, pero, pues, porque entre más pronto se haga el cambio mejor. Este, Emma, de, de tu profesión, este, cuéntanos qué ha sido la cosa, no sé, qué ha impactado más al saber ya tu profesión, como, por ejemplo, este, en mi caso, yo vengo del estado de Chihuahua, y, eh, en el estado de Chihuahua, eh, cuando llegan las colas del huracán, nos llega mucha lluvia, con truenos, para mí, que yo iba con truenos, es así como que recordar mi tierra, y, este, decir, ¡ay, qué bonito! Yo lo disfrutaba, y, de hecho, mi mamá, cuando estábamos pequeñas, nos decía, ¡ay, viene el carro de las papas! Como para que no nos asustáramos, pero, este, porque se oía eso que revoloteaba, revoloteaba el cielo. Estando aquí, la primera vez que lo escuché, yo dije, ¡ay, qué padre! Se oye como en mi casa. Pero, este, me doy cuenta después que aquí eso quiere decir que, eh, puede cambiar el clima, y es más promenso que se convierta en un tornado, ¿no? Sí, especialmente durante abril y mayo, bueno, típicamente el mes de mayo es cuando, si tú estás con tormentas, tienes que tener alerta, porque ahí están los ingredientes, y es más probable que se puede convertir en una tormenta severa, o un tornado. Bueno, abril y mayo es los meses que estamos mirando más probabilidades de tornados, pero, ah, aquí, especialmente en Oklahoma, uno, si es nuevo, o ha vivido aquí por muchos años, es importante saber, aquí siempre está cambiando el clima. Sí, sí, sí. Uno, nunca siempre le llamo a mis papás, y cuando me preguntan, y, papá, nunca se sabe, aquí siempre está cambiando, todo por eso es importante estar en alerta, especialmente durante esta temporada que estamos entrando. Sí, sí, típicamente, si uno escucha esos truenos, es tiempo, si no tiene su radar, o prende la televisión, y asegurarse que no es, no son tormentas severas que se están acercando, porque también pueden venir a vientos fuertes, del granizo, y, por supuesto, los tornados. Ajá, y un tornado se puede formar de la nada, ¿no? No, bueno, o sea, con los ingredientes, sí, sí, o, sí, si lo estás, si estás mirando a una tormenta que está pasando por un vuelo y le sigue, pues, si agarran los ingredientes suficientes y están ahí, pues, sí se puede formar y, y es, es algo que pasa muy rápido. Diferente como un huracán que tienes días, bueno, tirando y mirando, ok, pues, ya se está acercando, se, se ve que está llegando más acá o más acá, pero un tornado es, pues, no, no te puedo decir exactamente dónde va a caer. Entonces, por eso, típicamente tenemos un área circulada, diciendo, aquí se puede formar un tornado, no sabemos dónde, pero si estás en esta área, que estén en alerta. Así es. Se recuerdo en una ocasión que estábamos en temporada de tormenta, y, este, y venía un tornado como por la 44, llegando al área, y, este, yo dije, ah, se va a ir para el centro. Bueno, yo, en ese entonces vivía en Broken Arrow, y justo cuando venía como a la altura de la 71, el tornado viene y toma todo hacia el, hacia el este. Y, y yo dije, ¿qué? Y terminó pasando por mi casa. ¿O ver? Ajá, y yo me quedé así como que, ok, bueno, esto verdaderamente que sí es impredecible. Ajá, sí, es, es muy importante también cuando hay, están en una alerta de tornado, hay unas veces donde van y pasan otra alerta de tornado para un área que ahorita no está mirando la lluvia, y uno se confunde, es como que, pues, no está lluviendo, qué raro que están sonando las, las alarmas, pero es por esa misma razón. Uno nunca sabe, un tornado no más, porque según se ve que le está, o más para el noreste, en un momento puede cambiar más para el sureste, y puede cambiar completamente el curso. Entonces, típicamente, por eso tenemos esa área aquí, pero algunas veces sí piensan, oh, pues, a lo mejor baja más para el sur, por eso dan otra alerta de tornado, pero, ay, ¿qué sería? La semana pasada teníamos uno, y eso le estaba tratando de explicar a la gente, ahorita estás en una alerta de tornado, pero no estás mirando nada de lluvia, ni nada de eso, a lo mejor estás confundido, y es porque este puede cambiar, ir más para el sur, y después te va a impactar. Entonces, lo que se avisa es en el área en general, aunque venga el tornado, por decir que vaya en dirección al sur, se avisa al sur, al sureste y al suroeste, para que todo el área esté prevenida en dado caso de que se desvíe. Sí, por eso decimos, en cuanto escuches las alertas en tu teléfono, la televisión, si estás afuera, escuchas las alarmas, es importante tomar ese refugio, porque uno nunca sabe dónde va a ir ese tornado. Nosotros no podemos decir exactamente si va a ir para el norte, para el sur o para este. Este es el área en general que se puede ir, aunque tú estés en la esquina y digas, pues, a mí no me tocó. Aquí ni se siente. Pero a alguien sí le tocó, eso es lo que unas veces decimos, a ti no te tocó, y a lo mejor estás enojado, porque sonó la alarma, pero a alguien más sí le tocó. Entonces eso es algo muy importante de saber, si tú la escuchas, no des tantas preguntas, es nomás tomar ese refugio, porque, o sea, a alguien le puede impactar. Yo creo que muchas veces cuestionamos eso, ¿por qué están sonando? Si ni está lloviendo, ¿qué les pasa? De seguro se descompuso. Y nada que hay un por qué está sonando, porque puedes estar dentro de un área de peligro. Creo que todas las áreas donde vivimos, pues, bueno, son distintas. Algunos tienen refugio, otros no tienen refugio, públicos o qué sé yo. Sí me gustaría que mencionáramos las cualidades que debe tener un refugio, porque he escuchado que a veces va a haber un tornado y mucha gente corre para Walmart. Y se van a Walmart porque piensan que es una galería grande, siendo que, o sea, que es lo más peligroso, porque no tiene nada de estructura sólida. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un refugio? Pues, le estaba, estábamos hablando una historia con mis papás, fíjate, hace dos días, los estábamos riendo porque decía, papá, tú te acuerdas cuando estábamos chiquitos, casi recién llegabas aquí a Prior y sonó una alarma. Y esto fue muy, un muy buen ejemplo porque como unas personas no saben, nosotros no sabíamos cómo tomar refugio, que eran las propias pasos cuando suena la alarma. Sonó la alarma y nosotros lo subimos al carro. Empezamos a manejar, dijo mi papá que estaban las carreteras llenas de agua, que estaban los árboles, no sabíamos si pasó un tornado o no, pero estábamos manejando. No sabía dónde iba, pero dijo, en la casa no. Entonces, veníamos manejando y los pusimos en el lado de un edificio, de una tienda en el lado. Dijo, pues, por si pasa, pues, nosotros estamos de este lado. Y yo recuerdo, yo me acuerdo diciendo, papá, creo que esto no es bueno. Y yo me acuerdo mirando afuera la ventana, como, ¿qué está pasando? ¿Tornado o no? Y los dio risa porque era, al fin nosotros no sabíamos qué hacer porque no era común los tornados ahí, como en México, ni nada de eso. Y sabiendo lo que sabemos ahorita es, ay, no, no lo puedo creer, que en vez de todo eso salimos al carro, los juntamos al carro y los salimos. Fue como, ahora sí, es ponernos al tornado. Sí, exactamente. Ni sabíamos dónde venía y nosotros seguíamos manejando en todo el pueblo. Pero, pues, entonces es muy importante no subirse al carro y empezar a manejar su casa, aunque siempre decimos el lugar interior, más interior. No estén junto ventanas. En el pasado he escuchado muchos, pues, todos mis cuartos tienen ventanas. ¿Qué hacemos? Pues, la casa de mi papá todos tenían, todos los cuartos tienen ventanas. Entonces, es mejor ir como más interior, lugar, típicamente como un baño, y esconderse allí, como en la tina, y cubrirse. Es importante tener su cabeza protegida, tener los zapatos puestos, porque por si pasa un tornado, lo que va a pasar es, se van a quebrar las ventanas, por eso decimos que no estén junto a las ventanas, y también si daña el techo, entonces si está cayendo las cosas, por eso siempre decimos que se cubra su cabeza y se agache y ponga algo sobre usted. Ok. Si tiene un casco, pues póngase a su casco. Sí, sí. Cositas así para protegerse, especialmente los niños, pero es algo interesante escuchar las historias de los, las historias ahí en el pasado de lo que hacía la gente, y no, pues no manejen a la Walmart, y no, si tienen que salir afuera, hay unos lugares como nuestra iglesia, daba refugio, tenía un lugar específicamente pues para los tornados, que uno podía ir, pero tiene que saber eso, o ya estar allí desde un principio, no se espere hasta que escuche las alarmas, para después decidir, pues me voy a subir al carro, porque si uno no está mirando dónde está el tornado, si está pasando un tornado, pues. Y también ser conscientes, yo creo que en una ocasión me tocó que yo estaba en cierto lugar, y las personas dijeron, viene un tornado, está muy cerca, están sonando las alarmas, les aconsejamos que entren con nosotros a nuestro refugio, y pues ser conscientes, si ya si estamos en un lugar, pues mejor resguardarnos, y el lugar tiene un área segura, porque si yo noto que gente, ay, ¿y ahora cuánto van a tener aquí? No se sabe, no se sabe cuánto va a durar el tornado, no se sabe nada, entonces creo que es mejor, ahora sí que relajarnos, resguardarnos, y esperar a que pase el mal tiempo. Sí, y también siempre hicimos que tomen refugio, y en ejemplo, con mi papá, él sale afuera, y, pues, deja veo, yo quiero ver, ya sé que está la curiosidad, pero, pero también es, es tiempo estestante que siempre le digo, papá, por favor, no salgas para afuera, y no lo, no le busques, o nada, así porque uno no sabe, qué tan grande es el tornado, uno nunca sabe nada de eso, especialmente en la noche, o si está cubierto en lluvia, también no se puede ver, entonces es importante, respetar esas, esas alarmas que estás recibiendo, y, nomás tomar esas precauciones, pero, también para, si te da miedo esas tormentas, entonces es mejor prepararte mentalmente, y ya saber ahorita, mirar en tu casa, mira, dónde me puedo esconder, qué hago, si tengo niños, que agarro, como el colchón, ahí los pongo sobre mis niños, o algo así para proteger sus cabecitas, y todo eso, es importante saber desde un principio, antes de preparar en ese momento, ok, sí, y si podemos tener, no sé, alguna lamparita, algo de primeros auxilios, pues también tenerlo listo, y ahorita es un buen tiempo, antes que los acerquen, antes que los acerquen más al tiempo severo, así es, este, qué más puede prevenir, o, bueno, no prevenir, advertir un meteorólogo, aparte de los malos climas, este, bueno, de los tornados, en este caso, lluvia, qué sé yo, temperaturas, sí, pues las temperaturas, si vives más en el coste, pues los huracanes, aquí en Oklahoma, pues típicamente, tienes, las temperaturas, aquí en junio, julio, se pone demasiado, de caliente, hasta, hasta temperaturas, peligrosas, para una persona, estar afuera, trabajando, si están afuera, también el granizo, las lluvias fuertes, aquí se inunda, mucho en unas áreas también, sí, y también los vientos, no sé si te acuerdas, el día de los padres, el año pasado, pues eso, más de 100 millas por hora, eso fue muy inesperado, uno, aquí como, viviendo aquí en Oklahoma, siempre está en alerta, uno nunca sabe, qué va a pasar, pero eso, es un muy buen ejemplo, sí, nosotros no, no sabíamos que iba a estar así, de feo, ¿ustedes lo pudieron ver, antes de que llegara, bueno, sabíamos que, se miraba como un, como una línea de tormentas, y típicamente, cuando tenemos, línea así, larga de tormentas, pues sí, se pueden ser severas, y pueden venir, con vientos fuertes, a lo mejor, hasta un tornado rápido, se puede producir, pero, que se haya juntado, y haya producido, esos vientos tan fuertes, eso, eso sí no, no pudieron saber, hasta ese momento, que lo estábamos mirando, unos colores en el radar, hasta azules, que no era común ver, y yo estaba manejando, en la troca de cazatormentas, en ese momento, y yo me acuerdo mirando, y mirando un color azul, y dije, qué raro, y que le voy mirando, y era 100 millas por hora, y dije, no, no lo puedo creer, y mirar, los relámpagos, de que las luces, estaban apagando, todo se miraba como rayos, en la noche, pero en realidad, no, eran todos, esas generadores, que estaban explotando, y los árboles, pues era, eso, eso es un buen ejemplo, hace mucho que nosotros, no teníamos una tormenta, así de fea, y desafortunadamente, fue el día de los padres, pero, son cositas así, especialmente en Oklahoma, y también en el invierno, pues también, aquí los toca desafortunadamente, el hielo, la lluvia frizada, así, y manejando en eso, que siempre decimos, por favor, no manejen, cuando está la lluvia frizada, entonces, aquí los toca de todo, sí, sí, no, sí, esa, es, eso, bueno, en una ocasión, como mencionas, que la temperatura cambia drásticamente, este, y todos los, todos los que vivimos en el área, lo sabemos, en una ocasión me tocó, que salí yo, estaba muy bien el clima, muy a gusto, este, se estaba derritiendo la nieve, estaba de visita con unos amigos, cuando salí, que había bajado lo suficiente la temperatura, para que el agua que estaba, escurriendo, se congeló, y ellos vivían como que en una pendientita, terminé en el patio del vecino, porque no, o sea, yo no me esperaba que se congelara, y agarré, frené, y fue un patín, y terminé entrando a un, fue nomás, pegué en el cordón, y cayó mi carro arriba de la banqueta, pero, pero sí fue, fue un susto que, por lo que dices, los cambios que vivimos acá. Sí, esos, típicamente aquí también los toca, es un frente ártico, que cuando llega, esos, esos son los que sí baja drásticamente las temperaturas, a los tocó uno hace dos años, y de, de repente se sintió como 12 y menos cero, era, drásticamente temperaturas que cambian, y también pues puedes después frizar, y, yo lo que siento es, este, que es porque estamos en el centro del país, y chocan todos los vientos, es, es correcto eso. Sí, es típicamente aquí, ah, en todos los estados, somos número tres de, el estado que los toca más tornados, entonces no somos el, el mero estado, pero, pero aquí sí estamos en el centro, y por eso nosotros nos toca de todo, de aquí suficiente, llegan los frentes suficientemente más para el sur, donde sí los toca el frío, aquí se conecta el aire caliente con el aire frío, y es, también con el aire seco, y esa típicamente, es temporada de tormentas severas, y, y todo se conecta aquí con nosotros. Wow. Entonces, ah, pero no es que decir que, que puedan caer, que no caigan tornados durante el resto del año, sí, eso es, cada año puede tocar uno, sí, los ingredientes están allí, pero para nosotros, típicamente, y abril, mayo, es cuando estamos más en alerta. Así es, bueno, demasiado interesante la plática, que se nos pasó el tiempo volando, este, y como pueden ver, es una carrera muy, ah, bonita, llena de emociones, y te agradecemos, pues, bueno, lo que estás haciendo con nuestra comunidad, también acá, por representarnos en, en este, en esta empresa, y, este, y, pues, a, a, a tus papis, gracias por el apoyo que te dieron, y, y tú, que tomaste la, la ventaja, y, este, y supiste aprovechar ese, ese apoyo que ellos te dieron, este, muchísimas gracias por tu tiempo, y, ah, pues, estaremos pendientes de, el clima. Sí, claro, tomen esas precauciones, especialmente ya las alertas, pero, sí, es un, es un orgullo poder representar la comunidad hispana, especialmente, como soy la única aquí en, en el área de Tulsa, que sale en la televisión, que también habla español. Genial. Ok, pues, esto fue todo por el día de hoy, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, gracias a nuestros amigos de, qué buena radio, y viva radio, a, amigos de Urbanos Sin Fronteras, también, seguimos adelante, gracias. David Casas presentó, un programa de revista desde Tulsa, para el mundo, urbano, sin fronteras, a través de 104.9, 100.3 FM, que buena Tulsa, y 100.5 FM, viva radio.